Hola, yo tengo la magia de la economía y traigo una sorpresa para lavar y fregar. Porque ahora hay que hacer magia para que el dinero alcance. Y aquí está con limpieza la sorpresa. ¡Limpiol en bolas! Desde ahora en su casa que se lava o se friega todos los días, ni jabón de cuava ni agua teñía. Limpiol, limpieza, una tradición contra la grasa y las manchas. Además, hace espuma en todas las aguas y rinde como no hay dos. Señora, ¿se graduó de economía? Limpiol en pasta y ahora en bolas para lavar y fregar.